Señor Yaque, buenas noches. Hola Mónica, buenas noches. Sí, puntualmente, es decir, lo escuchamos más temprano hablar de trabas respecto a que no se había registrado apropiadamente unas firmas para poder ordenar la liberación de Fujimori. Pero, por el otro lado, la pregunta sería, ante la decisión de la Corte Interamericana, en el sentido de que no debe aplicarse esta salida, ¿cuál es la evaluación que ustedes están haciendo? Bueno, Mónica, sí, solo para comunicarles que no se ejecutó temprano la decisión del Tribunal Constitucional por un tema de registro de firmas, tema que van a subsanarlo seguramente mañana temprano a primera hora, tal como ya se coordinó con el personal del Tribunal Constitucional. Esa subsanación se debe hacer a primera hora y el INPE lo que hace es ejecutar los mandatos judiciales. Correcto. El INPE no es un órgano deliberante. De acuerdo. Lo que hace es verificar una información, si la información está incompleta respecto a un privado de libertad, ya sea una condena o una libertad, lo que hace es pedir aclaración al órgano jurisdiccional. En este caso, con el Tribunal Constitucional lo que faltaba era registrar las firmas, que reitero, se hará mañana a primera hora y luego se procederá como corresponda. Cualquier otra información adicional, o sea, yo no puedo adelantarme a algo que no ha ocurrido. Ya que, nos queda claro que desde su perspectiva es un tema administrativo. Correcto. Si se normalizan las firmas, podría salir libre de inmediato el señor Fujibori. Sin embargo, esta decisión del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya no dijo que no es deliberante usted, pero ¿puede llevar a que haya una orden por parte del Ministerio de Justicia para detener esta liberación? ¿Ustedes dependen del Ministerio de Justicia? Sí, yo no me puedo pronunciar, Pedro, sobre el tema y sobre un supuesto. Será el órgano competente del Ministerio de Justicia el que tenga que disponer lo que corresponda si fuera el caso. Pero, reitero, nosotros solo ejecutamos mandatos judiciales. De recibir uno, como debe hacerse mañana a primera hora del Tribunal Constitucional, procederemos conforme a nuestras atribuciones. O sea, técnicamente todavía no ha llegado el mandato, dado que faltaban las firmas. Exactamente. Mañana se subsana y una vez registradas las firmas, procede a ingresar la libertad del Tribunal Constitucional. ¿Y esto puede ser, cuando hablamos de primera hora, hablamos de 6, 7, 8 de la mañana? Sí, se abre el registro a las 8 porque tiene sus horarios. Todo esto está regulado desde hace mucho tiempo en la institución para evitar que ingresen libertades ahora inadecuadas, en días inadecuados, porque el personal que recibe estos documentos es un personal que está preparado para ello. Es decir, ellos verifican las firmas ya registradas con antelación. Por lo tanto, no podría entrar una libertad, por ejemplo, un día domingo, un día feriado. ¿Y las firmas que se tienen que registrar son quienes han firmado del Tribunal Constitucional la decisión tomada? Sí, es la firma del magistrado que remite el documento, en este caso el presidente del Tribunal Constitucional y del secretario que le ejecuta. Ambas firmas se registran en nuestro registro de firmas, tiene un nombre bastante largo, pero en buena cuenta es el registro de firmas para la ejecución de libertades. ¿Y se ejecuta inmediatamente? Se verifica por nuestro personal si coincide lo que se está disponiendo, que los nombres estén correctos, que corresponda al delito que aparece en nuestros registros. Y de ser compatible, procede a llevar la libertad al penal para su ejecución. Señor, ya que permítame reiterar un punto, porque nos están llegando muchas preguntas a través de redes sociales sobre un tema que ya Mónica y le hemos preguntado, pero es importante que usted pueda ampliar el concepto. Pese a que el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de publicar una resolución donde le dice al Estado peruano, usted es parte del Estado peruano, le dice, abstente de liberar a Alberto Fujibori, ese tema para usted es ajeno. ¿Usted no puede deliberar sobre él? ¿Qué acción va a tomar? No, en este momento yo no puedo pronunciarme sobre ese tema. Solo me pronuncio por lo que hoy día ha sido el inicio de un trámite que no pudo ejecutarse por falta de registro de firmas, pero lo otro no es materia de mi pronunciamiento. ¿Por qué? Porque reitero, el INPE no es deliberante, ejecuta los mandatos judiciales. Pero la pregunta es, si el Poder Ejecutivo, el gobierno, el Estado señala, ok, acatamos lo que está diciendo la Corte Interamericana, inmediatamente ya ni siquiera valdría el registro de la firma, me refiero, para que puedan ejecutarlo. Si el gobierno me dice, no le entendí, Mónica, disculpe. Claro, usted no es deliberante, el INPE no es deliberante, lo tenemos claro. Pero si finalmente la Corte Interamericana se refiere al Estado peruano, el Estado peruano a través de la representación del gobierno, determina que se acate o no esta decisión de la Corte Interamericana, usted tendría en ese sentido la dirección para ir en un sentido o en otro. Bueno, cualquier decisión que se tome tiene que estar registrada en nuestros archivos, en nuestras oficinas. Por lo tanto, lo que ahora tenemos es la decisión del Tribunal Constitucional. Cualquier otra decisión tendría que ser remitida al INPE para que el INPE proceda conforme a sus atribuciones. Muy bien, ahora sí nos queda clarísimo y queríamos insistir en eso porque puede generar muchas controversias adicionales a las que ya hay respecto a esta conclusión. Muchas gracias, muy amable. Entendemos que el señor, ya que no puede especular, eso queda claro, pero podría mañana muy temprano llegar una comunicación del Ministerio de Justicia, así es, diciéndole, señor, no libere a nadie hasta que esto se defina. Entonces, todavía no está del todo definida la suerte. Tiene órdenes, finalmente, y tiene que aplicarlas en el sentido... Es importante explicarlo para nuestra audiencia, ¿no? Para que tenga claro hasta dónde llegan los poderes del jefe del INPE.